La función que nosotros realizamos con la unidad móvil, que es una estrategia interinstitucional de la Defensoría del Pueblo, la Unidad para las Víctimas y el Ministerio de Justicia y del Derecho, es llegar a aquellas poblaciones que no han tenido facilidad para acceder a la justicia, la verdad y la reparación, brindándoles tres servicios puntuales. El primero de los servicios es la toma de declaración, que como todos sabemos es la puerta de entrada para todos los beneficios que trae la ley, en especial la 1448, ley de víctimas y restitución de tierras. El segundo servicio que brindamos es asesoría legal, la cual consta de tutelas, derechos de petición, recursos de apelación o recursos de reposición, según en lo que la necesidad de la víctima le manifiesta el funcionario experto. Y nuestro tercer servicio es una orientación psicojurídica que se basa en la estrategia que maneja la Defensoría del Pueblo en las duplas psicojurídicas compuestas por un profesional en derecho y un profesional en psicología que le va a permitir a la víctima comprender lo que dice la ley en un lenguaje más claro y también nos va a permitir a nosotros brindarle primeros auxilios si al momento de ella relatar su historia entra en crisis o los recuerdos la afectan y le impiden ser mucho más clara en sus declaraciones o en todos sus procesos.